¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y el día de hoy voy a hacer un video con 5 puntos importantes para atacar tus fallos musculares. Sientes que el hombro se te está atrasando, que el pectoral no crece. Te voy a dar estos 5 consejos que estoy seguro te van a dar mejores resultados y mejores ganancias. Así que quédate hasta el final de este video. Como punto número 1, una rutina estructurada. Una rutina enfocada a tus objetivos es importante ahora veo que las personas en los gimnasios hoy hacen pecho, mañana hacen tríceps, pasado mañana pierna y realmente no están llevando una secuencia del entrenamiento como debería de ser. Por eso es importante que lleves una estructura, que te acerques a alguno de los entrenadores o coaches, que tú tengas confianza para que te laboren una rutina en base a tu tipo de entrenamiento, el tiempo, si eres principiante, avanzado o intermedio y cuáles son tus objetivos. Es importante llevar una rutina estructurada. Punto número 2, el número de repeticiones. Es muy importante porque a veces dices, no, pues voy a hacer hoy 4, mañana 5, mañana 10 y pasado mañana voy a hacer 20. ¿Por qué? Ni siquiera tú lo sabes. Pero el número de repeticiones es importante para el trabajo de las miofibrillas musculares. Tenemos de resistencia, de fuerza y de hipertrofia. Si tu objetivo es empezar a hacer mayor hipertrofia muscular para crecer y verte con mejores formas, trabajar en un rango de 6 a 10 repeticiones, máximo 12, sería lo ideal. Si tú quieres ganar resistencia muscular de 12, 15, 20 hasta 50 repeticiones, sería lo ideal. Si tú quieres hacer un entrenamiento de fuerza, específicamente de fuerza, de 1 a 4 repeticiones es lo ideal. Esto no lo digo yo, los sistemas de entrenamiento no mienten. Si ustedes quieren hacerlo, pregúntenle a alguien que se dedique a la halterofilia y verán cómo son sus entrenamientos. Las personas de halterofilia son personas muy fuertes que pueden cargar mucho peso, sacar una a dos repeticiones, pero no todos, no todos, no generalizo, son específicamente musculados. A veces dices, o me ven a entrenar y dice la gente, oye, poco con ese pesito. Sí, recuerda que se trata de estimulación muscular en un rango de repeticiones. No quiero ganar fuerza, no quiero ser más resistente, solo quiero hipertrofiar mis músculos y que tengan una mejor forma. Tercer punto, y no menos importante que los anteriores, los rangos de movimiento. Es común ver que por querer cargar más peso, acortan sus rangos de movimiento y eso obviamente no permite una completa contracción muscular. Recuerda que los músculos siempre tienen que estar haciendo una contracción o una extensión, una flexión del músculo. Un ejemplo, los bíceps, vamos a hacer una extensión del codo y una flexión del codo y obviamente un movimiento completo en el rango te va a dar un mejor resultado. Hay gente que baja la mitad y sube otra vez y hace movimientos muy cortos, ¿no? Eso aplica por ejemplo en el ejercicio de 21, que sí estamos haciendo cortos, pero al final terminamos haciendo rangos completos. Eso también puede ser un factor por el cual no estás teniendo resultados porque a veces quieres cargar más peso del que puedes. Recuerda, los músculos trabajan a base de estimulación, no están viendo el número de mancuernas que estás cargando. Así que menos ego y mejores ejecuciones. Los tiempos de recuperación entre ejercicios, cuánto tiempo debe durar mi rutina. Esto es algo que la gente cuando le pregunto, ¿cuánto tiempo entrenas? ¿Una? ¿Dos horas? Es demasiado tiempo. Tu rutina de entrenamiento debe durar máximo 45 a 60 minutos. Tu rutina de pesas, no más de ese tiempo. Si te estás excediendo vas a entrar en un proceso catabólico, lo cual pues obviamente no te va a beneficiar en lo absoluto. El tiempo de descanso entre sets va a aplicar diferente para grupos musculares pequeños que para grupos musculares grandes. Para músculos pequeños, 35 segundos entre series de descanso es lo ideal. Para músculos grandes, 45 segundos de descanso es lo ideal. Te sugiero que sí pongas un cronómetro porque tú piensas que cuando sacas tu celular y te pones a cambiar la canción, estás descansando, pero te aseguro que estás descansando más del tiempo que necesitas. Si quieres tener una mejor hipertrofia y obviamente alcanzar el punto de falla momentánea para que tengas mejores resultados, el tiempo es importante. Ensaque, vuélvete más metódico en esta parte y vas a ver que vas a tener mejores resultados. Resumen, mejores rangos de movimiento, cronometría tus tiempos, cambia tus sistemas de entrenamiento y lleva una rutina estructurada por un tiempo determinado. La gente dice es que cada mes se tiene que cambiar la rutina. No necesariamente puedes llevar una misma rutina hasta 16, 18 semanas y te va a seguir dando resultados. Así que amigos, si alguno de estos puntos te puede ayudar a cambiar, déjame un comentario aquí abajito, compártelo con todos tus amigos y hazme saber qué quieres que platiquemos en nuevos vídeos. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el que sigue.